Música Tijuana, Baja California, agentes de la policía municipal aseguraron a una mujer que tripulaba un vehículo con reporte de robo. Foto, cortesía fue en la calle Mexicas y avenida Uxmal, de la colonia Mariano Matamoros, en donde policías municipales intervinieron un Nissan Sentra de color gris. En el automóvil viajaba a América y Adira, N, de 21 años de edad, nacida en Baja California. Música Al verificar los datos del vehículo con la central de radio, el operador indicó que contaba con reporte de robo, por lo que fue detenida. En esta nota, Tijuana Mariano Matamoros detenido autorrobado SSPT. Música